Xavi Los ángeles ötl Brasil Y el ángel está invocado y se da cuenta con dolor. Que los años pasan volando, ya no se juece el primer error. Los hombres están descansos, hay que pedir uno con fervor. Tus ángeles, tus ángeles, tus ángeles te ayudarán. Esto para que lo voces, María de todos los ángeles. María de todos los ángeles.